de la familia Monsalve Carvajal. Un drama vive la familia Monsalve Carvajal desde hace 17 días que desapareció Daisy, al parecer víctima de delincuentes que le dieron escopolamina. Hermanos, sobrinos y amigos realizan jornadas que se extienden hasta horas de la madrugada, especialmente en los alrededores de la plaza minorista, donde la gente dice haberla visto. Por información que ha podido recoger la familia Daisy, estudiante de psicología de la Universidad de Envigado, se encuentra deambulando por el sector de la minorista, bajo los efectos de la escopolamina. Tenemos conocimiento de que le han visto deambulando por todo este sector. Con todos los afiches que hemos pegado de ella, algunas personas de la calle nos han dicho que han visto al parecer personas muy parecidas a mi hermana. Dairo, al igual que otro hermano, dejaron sus trabajos tirados en Ibagué y Bucaramanga, para ponerse al frente de la búsqueda. En esa labor han recibido el apoyo y la solidaridad de muchas personas que ni los conocen. Viene un amigo aquí al sector de la minorista y me pide el favor de que hay una señora embolatada que le dieron hace 15 o 16 días, buscó por la mina, llevándole a estos dos hermanos que vienen de Bucaramanga y de Ibagué a buscar la señora. La alcaldía de Medellín se ha solidarizado con esta familia y ha ofrecido una recompensa de 5 millones de pesos por información que pueda dar con el paradero de Daisy.